Cuba Información Bueno, estamos aquí con Alesio Arena, militante de Jóvenes Comunistas de Italia. Ha publicado un libro que se titula ¿Dónde van los italianos? Y bueno, tenemos la suerte de tenerlo aquí y preguntarle un poco sobre la cumbre. ¿Cómo la estáis viendo? Yo creo que es una ocasión muy importante de intercambio de experiencias y análisis entre representantes del movimiento solidario de aquí, de toda Europa y los pueblos de América Latina que protagonizan un proceso de cambio social que es un ejemplo para todos los pueblos del mundo. Por supuesto, las condiciones sociales, culturales, históricas son muy distintas, pero hay lecciones que son propias del movimiento de transformación social que se está desarrollando en América Latina, que son lecciones muy importantes para nosotros también. Yo me acuerdo en 2012 cuando el presidente Chávez tuvo su última rueda de prensa que dijo ahora tenemos patria, que nadie se engañe. Y entonces con esto resumió toda su lucha por la independencia nacional y la soberanía popular. Este es un asunto muy importante en países como mi país, Italia, que son países a quien le quitaron la soberanía nacional y a quien le quitaron también todos los medios de participación popular. En mi país, Italia, por ejemplo, tenemos 113 bases militares extranjeras que condicionan toda nuestra política. La política económica y financiera está gestionada por el Banco Central Europeo y las instituciones de la Unión Europea Imperialista. Entonces, por ejemplo, en 1975 nuestra Corte Constitucional decidió que el derecho europeo es superior como fuente de derecho al derecho nacional italiano. Entonces, todas las leyes que se hacen en Italia, que no cumplen con el derecho europeo, no valen, no se pueden aplicar. Nos quitaron entonces la soberanía y tenemos que recuperar esta soberanía como elemento fundamental para reempezar a desarrollarnos y salir de la crisis estructural, la crisis orgánica del capital. Todas estas lecciones son lecciones muy fuertes en América Latina y en América Latina todo este proceso se está desarrollando en fuerte conexión con el proceso histórico nacional y con la conciencia de la naturaleza del proceso histórico nacional. La recuperación de la memoria del legado de Simón Bolívar o, por ejemplo, la recuperación del legado de Martín en la Revolución Cubana nos muestran también algo que es muy importante y muy actual para nosotros. Yo vengo de Milán. Milán es la ciudad de las cinco jornadas de 1848. Cinco jornadas de rebeldía popular de que el mismo Engels escribió con admiración porque un pueblo de 200.000 habitantes sin armas derrotó a una armada extranjera de 100.000 armados. Mi ciudad es la ciudad de la liberación. Este año celebramos los 70 años de la liberación de Italia del fascismo y de la ocupación alemana. Y todo este legado es el material con que tenemos que construir nuestro proceso de emancipación. Pero para poderlo hacer tenemos que recuperar el fundamental y el fundamental es romper con las instituciones imperialistas, Unión Europea, Banco Central Europeo y OTAN para recuperar nuestros derechos, nuestro derecho de decidir de nosotros mismos. Y en esa línea, ¿cómo podríamos interpretar esta hermandad entre los pueblos de América Latina y de Europa que se ven reflejados en una cumbre como esta? Yo creo que hay dos actitudes. Hay la actitud de los pueblos de América Latina que están desarrollando su proceso y que quieren que este proceso se vea por lo que es en todo el mundo, se conozca, porque si este proceso se conoce, todos los hombres de buena voluntad van a apoyarlo y van a organizarse para defenderlo y hay la actitud de los pueblos de Europa que viven esta crisis social, política, moral, cultural, que ven que en otro lugar del mundo la historia no se acabó como escribió Fukuyama después de la caída de Unión Soviética. La historia no se acabó, la historia continúa y se puede desarrollar un nuevo modelo social fundamentado en la justicia, en la participación y en la democracia real. Y por supuesto, para nosotros el interés es de conocer cómo estos pueblos han desarrollado este proceso y cómo llegaron a poder desarrollar este proceso, cómo ganaron las condiciones subjetivas para que este proceso pueda cumplirse. Entonces es muy importante multiplicar las ocasiones de intercambio histórico, social, cultural, intercambiar las experiencias de lucha y de organización, es decir, experiencias de resistencia, pero también existencia, experiencia de organización del poder popular, de construcción del poder popular para desarrollar en todo el mundo un proceso que pueda ser un proceso internacional de cambio y me permito de decirlo, hacia el comunismo y el socialismo. Como joven militante, ¿cómo podrías diagnosticar o cómo nos podrías decir que ves el movimiento de la izquierda en Europa? Yo creo que estamos en un momento muy difícil. La izquierda en Europa, sobre todo en la metrópolis capitalista, en los países más poderosos y más desarrollados, la izquierda europea está bajo la influencia y la hegemonía de los sectores dominantes de la sociedad. En esta conjuntura, pensamientos, análisis, ideologías del capital y de sus expresiones superestructurales, el trabajo de sus intelectuales orgánicos están influenciando de forma muy fuerte a la izquierda que, según mi opinión, ha perdido la capacidad de organizar la participación popular, construir poder popular en el trabajo de cada día para empujar a la gente, para sacar a la gente de su casa y organizarla en los barrios, en los lugares de trabajo, para construir el poder popular y cambiar las relaciones de poder en la sociedad. Entonces, aprender de América Latina significa aprender cómo, de forma concreta, se puede luchar contra esta hegemonía y se puede lograr recomenzar la batalla de las ideas, que es la batalla por la hegemonía entre las fuerzas de la transformación social y las fuerzas de la conservación. Y, en este sentido, como italiano, me alegra mucho y me da mucha ilusión que el pensamiento de Antonio Gramsci, que fue el que planteó por primera vez en forma cumplida el problema de la hegemonía en la sociedad, del consenso organizado en la sociedad, de la construcción de un nuevo sentido común en la sociedad, me da mucha alegría que este pensamiento sea tan vivo en América Latina, que en Cuba se conozca tan bien el pensamiento de Antonio Gramsci, que Chávez, como lo digo, cuando vino a Milán en 2005 y habló al pueblo milanés en la Cámara del Trabajo, que Chávez haya desarrollado su pensamiento transformador y libertador, estudiando a Antonio Gramsci en la cárcel cuando la burguesía venezolana lo echó en la cárcel entre 92 y 94. Es un legado profundamente conectado con la experiencia histórica de nuestro pueblo y nos alegra mucho, como revolucionarios italianos, que este legado sea algo que vive en las luchas de transformación social y de emancipación de otros pueblos tan lejanos de nosotros. Bueno, para terminar, y ahora que has comentado el tema de Cuba, ¿qué significa Cuba para todo militante o activista de la izquierda en Europa? ¿Qué ejemplo, qué representa Cuba? Cuba es una frase que decimos mucho, es ejemplo de dignidad. ¿Pero qué significa dignidad? Dignidad significa ser dueños de su destino y defender este control sobre su destino en todas las situaciones. Ahora parece que el imperio esté cambiando su estrategia. Por supuesto, hemos conocido también con Unión Soviética un cambio de estrategia en que antes los Estados Unidos amenazaban de invasión, de ataque militar y después intentaron de alguna manera demostrar que ellos defendían la paz y los otros eran los que agregían. Con Cuba creo que no está pasando nada diferente, es que el imperio valoró que su estrategia de agresión, como llevada a cabo hasta ahora, no marcha, porque el pueblo cubano resiste, está organizado y profundamente conectado con sus dirigentes y sus organizaciones de agentes y sus organizaciones de masa, y entonces están intentando cambiar su actitud para buscar otra que marche más, para acabar con el socialismo. Porque, por supuesto, el ejemplo de una sociedad que se organiza de otra manera, con otras relaciones de producción, con otras relaciones de poder, es algo que en sí mismo, aunque en un Estado tan pequeño como Cuba y tan lejano de Europa como Cuba, y además tan pobre de minerales y de otros recursos como es Cuba, también en ese caso es algo que en sí mismo es muy, muy peligroso para el imperialismo, porque muestra que la historia no se acabó, que la historia continúa y que la hacen los pueblos, que hay un sentido en la historia y que este sentido es la lucha de liberación que los pueblos llevan a cabo y que no podrá acabarse sino con la victoria de los pueblos.